Música Retornamos con la programación de la Peña Náutica. Las sudestadas que hubo esta semana pasada motivaron de que alguna boya, una por lo menos, haya aparecido en las costas de Montehermoso. Acá estuvimos dialogando con quienes fueron al rescate de la misma. Música Hace muy poquito tiempo estuvimos conversando sobre el rescate de boyas que ya tenían un tiempo importante. Pero en el transcurso de la semana pasada hubo sudestadas muy fuertes y tuvieron que rescatar otra boya. Sí, así fue. Se comunicó la gente de balizamiento encargada del mantenimiento del canal con nosotros y tercerizó el servicio del rescate de una boya roja en este caso. Esa es una boya que se pone a babor en el sentido de salida de las embarcaciones del puerto de Bahía Blanca. Exactamente, Jorge. Así fue. Esta boya, el viento que la desprendió fue el martes pasado. Ese viento sudeste muy fuerte que hubo cortó las cadenas directamente desde su anclaje en el fondo del mar y quedó a la deriva. La componente viento con marea la llevó hacia la zona de nuestra costa atlántica aledaña y terminó en las playas de Montehermoso. Hasta el sábado la boya estaba a 1.200 metros de la costa en una zona de aguas levemente someras, 5 metros de profundidad aproximadamente pero el rescate iba a ser de una manera, igualmente lo íbamos a hacer nosotros. Sí, eso fue el martes y se focalizó el viernes a la noche. El sábado la fuimos a ver. Y el domingo otra sudestada. Otra sudestada más. En este caso la sudestada la llevó hacia el centro de Montehermoso a la playa, justamente a la playa central de Montehermoso, en frente a la rambla. Por lo tanto... En frente a lo que es prefectura para que la gente se ubique. Exactamente, a lo que es prefectura y a lo que es la peatonal. Ahí, quedó al medio. Por lo tanto ya a esta altura no era una cuestión de rescatar un bien o una boya normal. Era el peligro que implica tener un elemento de 4.500 kilos flotando en la rompiente. Esto ya estaba, claro, prácticamente en arena seca. Sí, pero el drama es que la boya flota, por más que pese lo que pese, y se viene la fiesta de la primavera. Los chicos son curiosos. Se suben arriba de la boya, la boya se inclina y no se salvan abajo de una boya. O sea, por lo menos te lastima feísimo. Y si no te lastima te corta, porque eso... Hace 15 años que esa boya se haya puesto en el mar. Y nos gusta, ¿no? Está llena de dientes de perro, moluscos y demás. Inclusive nosotros la tenemos que tocar con guantes muy gruesos porque nos corta a nosotros. Convingamos, Hernán, que por el sistema de marea y de correntada es mucho más factible que vaya hacia el norte y que vaya hacia el sur. Exactamente. El agua que desagota de nuestra ría dos veces al día, porque dos veces sube, pero el agua cuando baja... Cuando baja, baja mucho más fuerte. Con mucha velocidad y el agua va hacia el norte. El agua por una cuestión de componentes de marea y viento va siempre hacia el norte, por eso las boyas que nosotros rescatamos estaban o en Punta Tejada o en Montehermoso. De hecho, hay otras boyas ahora que nos pidió esta gente que hagamos el rescate, pero ese ya es mucho más programado porque está en una playa desolada que está pasando el río Sauce Grande. Pero está en una playa desolada totalmente enterrada y el consorcio del puerto, bueno, nos encargó a nosotros por la experiencia que ya tenemos con las boyas de las notas anteriores. Así que en este momento, bueno, para aquellos que conocen, para los prácticos, es un problema menor, pero si no hay que tener un cuidado importante porque esas boyas están sin señalizar ahora lo que es la entrada o salida del puerto. Sí, en realidad esta boya está muy lejos, está cerca del mareógrafo, que el mareógrafo es una boya muy grande. No hay tanto problema... Sí, sí, por el número de entrada. La gente que hace navegación deportiva no tiene por qué preocuparse. De hecho, muy pocos hemos visto estas boyas en su posición, porque no todo el mundo llega hasta ahí afuera navegando. De hecho, no es territorio de navegación ni para un conductor náutico ni para un timonel, solo de patrón para arriba, porque si no, legalmente no se puede llegar hasta... O sea, hasta fuera del alcance que puede navegar. Que se puede navegar, exactamente. Lo que pasa es que esta boya era un riesgo para la población. Entonces, se hizo el rescate en forma nocturna, bastante apresurado fue nuestra maniobra. Aprovecharon la marea, la baja. Aprovechamos una marea baja que se dio aproximadamente a las 12 de la noche en Montehermoso el día domingo y fuimos a retirar el artefacto lumínico de la boya y, como es, utilizando diversos elementos, un tractor inclusive, se arrastró la boya hacia un lugar seco, o sea, pegado a la rambla y ayer a la mañana fuimos con una hidrogrúa y, bueno, la desarmamos a la boya, porque es muy pesada y muy difícil de transportar y se la trajo a Agua Blanca y se la entregó al consorcio del puerto. Muchísimas gracias y, bueno, nos veremos cuando haya otra boya. Sí, las tormentas están siendo muy fuertes, no en las que llegan a tierra, pero los vientos en la zona en la que se han desprendido las últimas boyas han generado olas de, según dice la gente de los barcos, hasta de 5 y 6 metros de altura. Es normal que alguna de esas boyas en algún otro momento se desprenda, pero, bueno, allí estaremos para hacer la tarea que no es exactamente la tarea a la que uno se dedica, pero es muy entretenido hacerla y, bueno, por supuesto, si tiene un fin, mejor aún.